¡Ajúdame, ya que se arranca! ¡Ajúdame, dale, dale! Perdón, Blanca. Apúrale, que se hace tarde. Tres, dos, uno. Se te enviaste una caminadora. No te caigas. No, Diego, ya no me caigo. Escuchen y aprendan. Primero, les echas una miradita coqueta y luego deja que ellos se acerquen a ti. ¿Quieres algo de tomar? Sí, 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 lo que tú quieras. No, lo que tú quieras, no, no pide algo. No, lo que tú quieras, no. Un desarmador. Ay, perdón. No, 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 perdón. No, perdón, no, perdón. Ah, no. Te ordeno un desarmador. Ya está, sácalo a bailar. ¿Quieres bailar? No, muy bueno eso de sácalo a bailar. Eso es terreno femenino. Ya me la sabía. Pero funcionó, ¿no? Pobrecito. ¿Por qué en esto de ligar uno de los dos? Va a caer redondito. Déjalo picado, vente, vámonos. Tómalo. Mi tanqueta de arquitecto. ¿Y qué mejor que seas tú la que los haga caer a ellos? Tú quieta, mi prieta. Que así es como se empieza. Aquí las viejas se andan dispersas, andan en fachas. Traen la guardia abajo. Jamás se imaginan que te las vas a ligar aquí. ¿Te gusta el plátano? ¿Qué te pasa, imbécil? Hola. ¿Siempre vienes aquí a bailar? Te voy a perdonar a comprar aguacate. ¿Aquí? 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 ¿Ella? ¿La de Rosa? Y ve, pero no tienes chance, gordo. Busca otra. ¿Quieres ver que sí tienes chance? ¿Vas a dejarla que ya emplee aquí, que la hace sentir bien? Quita esa sonrisa de idiota. Eso no. No bailes. Todos los hombres se ven del nabo bailando. ¿Quieres bailar? Claro que sí. Vamos a bailar. Sé perfecto lo que estás haciendo. No hablemos de mí. Que sea ella la que hable muy bueno. Ellas buscan a alguien seguro. Alguien que las pueda agarrar cuando se caen. 55, 43, 95, 6, 9, 6, 9. ¿Y qué mejor que seas tú el que las haga caer? ¿Y así piensas sacarme el teléfono? Yo ahorita vengo nomás a apoyar a un amigo. Pero me tocó entretener a la amiga más feita. Yo ahorita vengo nomás a apoyar a un amigo.